Vamos recorriendo Empezamos, hicimos 6 meses en Brasil Y vinimos a conocer bien Uruguay Así que empezamos por Soriano Y ahora subimos a topo de las 5 Nos queremos conocer bien el interior Y más a fin de año La costa Ahí está ¿Y qué es lo que usted vende acá? ¿Mates? ¿Aumerios? ¿Qué otros artículos puede Estar comprándole la gente acá De Tacuanobo para que ustedes puedan Seguir financiando su recorrido? Sí, así es Tenemos unos mates imperiales muy lindos Y a muy buen precio Bueno, bien como dijo usted Inciensos y artesanía Hay piedras, hay agendas cuadernos artesanales Hay todo un poquito, una variedad Como para que puedan aprovechar Ariel, estás recorriendo aquí Nuestro país junto con tu señora Explícanos un poco sobre esa historia de amor Que se genera en el camino Bueno, sí, mi pareja Moni Mónica, nos conocimos viajando Cada uno solos en sus vehículos En Brasil Hace aproximadamente 10 meses Y ahora, bueno Viajamos juntos Por ahora con los dos vehículos Veremos más adelante Si viajamos uno solo Pero por ahora vamos en dos Ese es el motivo por el cual Viajamos así, ¿no? Pero sí, nos conocimos Y decidimos recorrer juntos Ahora ir juntos por la vida Un poco Bien, porque son de provincias Distintas de Argentina Sí, sí, Mónica es de Córdoba Yo soy de provincia de Buenos Aires De zona sur Y estamos a distancia Pero bueno, viajamos Como ahora, como viajamos juntos Como les dije, veremos A ver qué Cómo después Cómo seguimos Y comentanos ¿Visitaste lugares turísticos De aquí de Tacuarembó? ¿Qué te parece todo? Sí, muy lindo Todos los departamentos Maravillosos Acá, obviamente Fui a La Laguna Ahora estamos trabajando ¿No? Queremos ir al Museo de Gardel Bueno Valledén Vamos recorriendo No, no Vamos vendiendo un poquito Pero a la vez Conociendo y recorriendo ¿No? ¿Y cómo es el recibimiento De la gente? ¿Qué les consultan a ustedes? Bueno Desde que entramos a Uruguay La verdad que entramos La gente muy empática Siempre nos preguntan Sobre el viaje Cómo vivimos Y además de lo que vendemos Pero Sí La gente es muy, muy, muy Amable acá en Uruguay Eso hay que decirlo Porque es una realidad Nos sentimos muy, muy cómodos ¿Y cuál es el objetivo De ustedes ahora? ¿Seguir recorriendo Uruguay? ¿Ver otros destinos de América? Sí Sí, sí Primero conocer bien Uruguay Queremos ir Todo por el interior Como había dicho Y después Sí Por lo menos Colombia Al menos queremos subir Hasta Perú, Ecuador Colombia Y vamos viendo en el camino Va variando Cuando yo pensaba subir Y conocí a Moni En Brasil Así que Acá estamos Nunca se sabe Qué va a pasar Muy bien Gracias por estos minutos Y bueno ¿Hasta qué día más o menos Van a estar aquí Por Tacuarembó? Seguramente Hasta el próximo domingo Estamos Y así que La gente se quiere acercar Estamos a las órdenes Buen este día Gracias Gracias por acercarse Y compartir Muchas gracias Saludos a toda la audiencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video